Bueno chicos, llegó el momento, o sea, la gente estaba toda desesperada porque veíamos que las plantas se comenzaban a helar y que estaban secas y nos daba el apuro por decir no me gusta, están feas, las quiero podar. No había que podarlas porque esa parte seca cubría los brotes nuevos que ahora sí tenemos que dejar en libertad. Bien, ¿cómo hacemos ahora ya agosto y el mes que viene, septiembre, se va a poder? Sí, mira, yo siempre digo que guardemos las tijeras hasta que pase el éxodo jujeño porque todavía tenemos probabilidades de heladas. Dicho y hecho, ayer amaneció jujuy con mucha escarcha, tuvimos una temperatura bajo cero, pero son heladas muy suavecitas, poco intensas porque sale el sol y en 10 minutos ya nos estamos sacando toda la ropa, ¿viste? Lo que nos pasó ayer, que en un ratito de sol pasamos de cero grados a 13 grados, o sea, ya la helada no ha sido dañido, ya la helada no es intensa, ahora ya es seguro poder podar. Ahora, estoy hablando de acá de San Salvador. Sí, sí, siempre es acá en San Salvador. El tema es qué planta se puede podar, porque hay algunos que agarran los árboles y los mutilan directamente, agarran la rosa y la dejan palito, o sea, ¿qué especies podemos podar? Bien. Todo lo que es poda de árboles, voy a hacer un pequeño paréntesis, recordemos que es una poda completamente artificial, que se hace en casos de emergencia en algún árbol que realmente lo necesite. No debemos podar los árboles, podemos podar los árboles si necesitamos. Hecho ese paréntesis, sacamos los arbolitos de acá y venimos con las plantas del jardín que sí tenemos que podar para que tengan rebrotes más armoniosos, para evitar, para sacar toda esta parte seca de la helada y demás. Ahora, ¿qué vamos a podar? Herbáceas. Cuando digo herbáceas, digo salvia, salvia, leucanta, gauras, vamos con las gramíneas, con todas las mechudas, ¿sí? Penicetum, misc, tantos, todas esas que quedó la plantita amarilla seca, bien, raf, desde abajo, las rosas, vos decís, ay, podan la roja, ¿sabes? La dejan palito. Hay que dejarla palito, la rosa está deseando que la dejen palito, ahora podamos la rosa también. Cande, vos sabés que acá llega un mensaje ya que estás hablando de distintas plantas y no sé si lo nombraste específicamente, pero acá 693 pregunta, ¿en qué época se tiene que podar el ficus? 693, el ficus es un árbol. El ficus es un árbol peremne, tropical, que vuelvo a repetir con los árboles, los árboles hay que ver si necesitan ser podados, los árboles no deben ser podados, pueden ser podados. Si tenés un ficus muy grande o tenés una maceta y lo querés reducir el tamaño, al ser un árbol peremne lo podés hacer en cualquier época. Si es un árbol que no pierde la hoja, podés reducir su copa o sacar las ramitas que no te gusten por su forma en cualquier época. Si el ficus que me estás hablando está en tu vereda, te tengo malas noticias, es un árbol que no es para vereda, te recomiendo sacarlo porque vas a tener problemas con la vereda. Cándete, tengo unas dudas, por ahí que soy medio inexperta en esto, me imagino que del otro lado debe haber mucha gente también y que quiere aprender, ¿tiene algún ángulo para cortar la ramita? Siempre se recomienda, muy en general esto, cuando cortamos ramas, cortarlas en chifle, o sea, cortarlas así 45 grados, por una cuestión de que si cae agua, el agua resbale y no se quede la gota ahí y nos evitemos una infección. Una cuestión de sanidad de la rama. Pero siempre, ante la duda, en chifle. Bien. Candy, ¿qué pasa con los jazmines? Hablo en general, el jazmín del cabo, el jazmín celeste, el amarillo, todos. ¿Qué? ¿Se pueden podar también? Bien. Estamos hablando de un universo de plantas sumamente diferentes, porque decir jazmín es como decir pastas. Claro. Lo mismo que... Los jazmines. El jazmín del cabo, que es como el más conocido, que es ese arbusto que es una de las flores súper fragantes, es un arbusto perenne que no necesita ser podado. O sea, vos lo podés podar si necesitas reducirlo de tamaño, pero no le incurre ningún beneficio ser podado. Bien. Los jazmines enredaderas, como son el jazmín de leche, el jazmín estrella, el jazmín chino, el jazmín polianta, son plantas que florecen en esta época. Por ende, si necesitas podarla, porque si son muy grandes, esta no es la época de podarla, porque vas a perder la floración. Se podan en el verano. Si necesitas reducirlo por algo, espérate hasta el verano. O sea, espera que pase la floración. Disfruta de esa floración que la vamos a empezar a percibir en esta época. El perfume es exquisito. Esos se podan en verano. Las que vamos a podar ahora son las plantas más del jardín. O sea, las plantas que van en los canteritos. Gauras, salvias, todas las mechudas en general, las rosas, toda la planta del cantero. La herbácea, las de más rápido crecimiento, las que no tienen mucho leño. Sí. Esas son las que podamos ahora. Vos sabés que todo lo que estás diciendo está generando un montón de repercusión en los mensajes. Así que primero le agradecemos a la gente. Y segundo, te traslado dos preguntas. La primera, más que una pregunta, es una afirmación de Sergio que dice Yo ya podé la parra de la uva. Y después, 01 nos dice ¿Qué hago con el helecho? Me regalaron uno en un vasito con tierra y el tallo con sus hojitas está secando. Es la primera vez que tengo un helecho. Gracias. De nada. El helecho es una planta compleja para comenzar. Es una planta más avanzadita. Porque el helecho, siempre digo, si tenemos una duda, pensemos, tratemos de imaginar cuál es el ambiente natural de esa planta para saber qué es lo que va a necesitar. El helecho crece debajo de árboles. Por ende, al sol no va. Va a la sombrita. Abajo de los árboles, por lo general, está húmedo. Entonces necesita una cierta humedad. Por eso siempre, el helecho es complicado porque necesita condiciones que tenemos que brindarle nosotros. Una galería, no olvidarnos de regarlo. No pasarnos tampoco con el río porque se ahoga. El helecho es como planta de avanzada. Mi recomendación para el que tiene el helecho, no lo pongas al sol. Y en esta época medio que fingía demencia. Regalo poquito, no lo hay miedo. No, no. Cuando comience el calor que empieza a rebrotar, lo vas a empezar a regalar un poquito más. Pero bueno, suerte con tu helecho. Y ante la duda, esto, recordarte dónde viene para saber qué es lo que puedes llegar a necesitar. Escóndelo del frío porque no le gusta el frío tampoco. Cande, una última acá que manda un mensajito. Tengo un lapacho que planteé hace seis años y jamás floreció. ¿A qué se debe? Dice Bani 611. Ay, estamos complicados porque necesito más información. Muchas veces los árboles, las plantas en general, si no están floreciendo es porque no están cómodos. Bien. Porque no está cómodo. Y pensemos otra vez en esto mismo. ¿De dónde viene el lapacho? El lapacho es un árbol y necesita mucho sol. Bueno, muchas veces nosotros en nuestra gana de tener un árbol, una planta en particular, la ponemos bajo condiciones que no son las óptimas para ella. O sea, planto un árbol del lapacho abajo de otro árbol. Claro, nunca va a llegar. No le va a llegar nunca el sol. Ese árbol no va a florecer. O lo pongo al lado, entre dos medianeras, entonces el sol nunca le entra. Entonces esa planta ahí no está viviendo, está sobreviviendo. Está haciendo un gran esfuerzo por vivir porque no es su ambiente natural. Si la planta no se desarrolla como debería es porque está incómoda. Veamos por qué está incómoda. O sea, capaz que la tenés en un tacho, en un tacho, tiene seis años, plantea una maceta, ¿viste? La planta necesita, es un árbol, necesita espacio. Claro, necesita espacio. Entonces capaz que está con la raíz apretada. Bueno, excelente. Y cosas, por eso. Ahí nos tiró mucho dato nuestra actividad. Así que bueno. Candia, ¿a dónde te seguimos? Porque la gente está preguntando un millón de cosas, nosotros desconocemos y nada, y hablar con vos es reducido. Así que la gente, ¿a dónde te puede consultar? Mira, justo hablando de podas, además estamos dando un curso este sábado de podas. Así que nos buscan en Paisajismo Las Mercedes, en Instagram, como Paisajismo Las Mercedes. Ahí se tiran todas las preguntas que necesiten, para eso están las historias, siempre dejamos cajitas abiertas. Y si no los esperamos este sábado en el taller de podas, que ahí vamos a agarrar tijeras y nos vamos a descontrolar. Y además vamos a hablar de otra cosa que es importante, que es fertilización. Ahora comienza el calor, las plantas necesitan comida.